Hola, hoy te quiero enseñar a preparar un desayuno dulce con quinoa y plátano. La receta es súper sencilla y requieren muy poquitos ingredientes. Vamos a empezar tostando media taza de quinoa blanca en un sartén a fuego medio. Mueve constantemente para que no se te queme. Ya que haya cambiado un poco su color, agregamos una y media tazas de leche descremada, media taza de agua, dos cucharaditas de azúcar mascavado, una cucharadita de vainilla, un plátano bien maduro machacado y movemos bien para integrar todo. Dejamos que suelte el primer hervor, tapamos y bajamos la temperatura. Te recomiendo estar al pendiente de tu sartén porque esta mezcla tiende a tirarse por todos lados si la dejas desatendida. Para evitarlo con una cuchara mueve ocasionalmente y no tendrás problemas. Cuece hasta que los granos de quinoa queden inflados y suavecitos y el porridge tenga una consistencia cremosa. Rectifica sabor y sirve. A mi me gusta servir con un poco de canela espolvoreada por encima. Le da una presentación mas bonita y un sabor sutil y delicioso. Como pudiste ver, es una receta muy sencilla que puedes hacer cualquier día. Si no has probado nunca la quinoa, te la recomiendo mucho en esta preparación. Espero que le des una oportunidad y si lo haces, platícame que tal te quedó en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para ver nuestras próximas recetas y síguenos en nuestras redes sociales. Como siempre, te las dejaré al final de este video. Hasta luego.